¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven, ven aquí! ¡Aquí me la vendo! ¡Aquí me la vendo! ¡Aquí me la vendo! ¡Aquí me la vendo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No, no. No, no. No ha venido a Pilego, que es San Miguel. Sí, no. El que está en la isla de San Miguel. Sí, lo he visto en la isla de San Miguel. Ya le he visto tres. Unas vitales. ¡No! 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 Muy bien. ¡No! Sí, es que el otro es un poco agurado. No en cuatro años. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no! Cuando pase la música, le pase. ¡Suscríbete al canal!